En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofende un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Santa Rosa de Lima, amada santa de mi alma, tú me has inspirado una confianza segurísima, en que por tu poderosa intercesión me veré librado de los males que me afligen, y salvado del abismo insondable de mis miserias. Conozco cuán indigno soy de presentarme ante ti, purísima criatura, yo que soy el más miserable y pecador de los hombres. Pero es justamente la constante bondad y misericordia que tuviste, para con los más necesitados, la que mueve a refugiarme en ti, y en tu poderosa intercesión. Sé que no seré defraudado, sea yo siempre tu devoto predilecto. Amén. Amor a la Virgen, nuestra Madre. Visitaba de ordinario la imagen de Nuestra Señora de Rosario, de la Basílica de Santo Domingo, donde hoy veneramos sus reliquias. Ante ella, tuvo lo que en teología mística se denomina el desposorio místico. Le componía vestidos espirituales, tejidos con sus oraciones y sacrificios. Amén. Rosa llevó una vida feliz, abrazada a su esposo crucificado. En el último instante de su vida, pudo decir, todo está consumado. Siempre dijo Amén, así sea, a los planes de Dios. Y diciendo, Jesús, Jesús sea conmigo. Pidamos a Rosa que Dios nos conceda la gracia de abrazar la cruz de las dificultades de cada día con alegría. Gloriosa Patrona y Abogada Nuestra, Rosa de Santa María, Purísima Flor de Santidad, Inocencia, Esposa Amantísima de Jesús, por aquel incendio de divino amor que abrazó tu corazón para con tu soberano esposo, y por el celo ardentísimo, por la salvación de las almas, por el amor a tu pueblo y a tu Padre. Te pido humildemente, nos concedas abundantes bendiciones, y de manera especial, la gracia que te pido. Así sea, si es para mayor gloria tuya, y bien de nuestras almas. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.